En su primer año de trabajo, el Gobierno del Estado realizó diversas inversiones en materia de infraestructura, productivas y de asistencia social. Se destinaron 124 millones de pesos para la región en 517 obras públicas y acciones de asistencia social. Se rehabilitó y modernizó el Distrito de Riego de San Luis Río, Colorado. Se abrió un Centro de Apertura Rápida de Empresas en San Luis Río, Colorado, que ofrece 7 trámites estatales para abrir una empresa en sólo 24 horas. Los estudiantes de la región cuentan con 51 aulas de medios y 12.000 niños con desayunos escolares todos los días. 3.586 adultos mayores son beneficiados con el Programa de Apoyo para el Pago de la Luz. Se logró una inversión privada de 148 millones de dólares en infraestructura turística en Puerto Peñasco. Con una inversión de 14.150.000 pesos, se concluyó el Hospital de Puerto Peñasco en beneficio de más de 22.000 rocaportenses. Se conformó la Policía Turística de Puerto Peñasco para brindar mayor seguridad y atraer más turismo. Con una inversión de 3.800.000 pesos, se rehabilitó la carretera Sonohita-El Plomo. En el municipio de Caborca, se rehabilitó la carretera Y-Estación Zaguaro, con una inversión de 4.200.000 pesos. Es así como en Sonora demostramos que en el primer año de trabajo, este es un esfuerzo de todos. Gracias. 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 Gracias.